El cambio de era es el momento para repensarnos como país, como sociedad. Vivimos un cambio de era que está transformando al mundo tal y como lo conocemos. Nuestro entorno, los medios, las empresas y las marcas. Hoy más que nunca, las empresas deben desarrollar sus estrategias de mercado basadas en reputación, transparencia y valores y aliarse con medios que se correspondan con esos mismos valores. La pasión no conoce fronteras. La pasión y el amor por lo que se hace, junto al conocimiento y el atreverse a repensar el mañana, son claves para transformar el futuro. Vale TV, Preventa Institucional 2018 Venezuela tiene sentido como país porque todos somos parte de ella. Desde hace 19 años, en Vale TV, marcamos pauta dentro de la industria de la televisión, centrados en el mensaje, en los contenidos inteligentes que aportan al ciudadano y a la construcción del país. Nuestra fortaleza radica en nuestro carácter único como medio de comunicación social. Las nuevas generaciones y el mundo se mueven a ritmo vertiginoso, donde cada día se requiere de empresas íntegramente responsables con sus colaboradores y audiencias, entendiendo que la cultura organizacional preconfigura el espacio para afianzar valores de negocios que favorecen los valores éticos y humanos. Reafirmamos el compromiso de contribuir con el desarrollo intelectual y cultural del país, produciendo y adquiriendo los mejores contenidos en temas que demandan nuestra vida diaria, y siendo ese enlace para que empresas socialmente responsables comuniquen a sus audiencias lo que hacen por Venezuela, más allá de su razón de ser como generadoras de productos y servicios. En Vale TV seguimos trabajando con el país y por el país. Afianzamos nuestro posicionamiento como el medio más valorado, tanto por nuestros contenidos como por coherencia en responsabilidad social. Apostamos al activo más poderoso que tiene Venezuela, el recurso humano, expandiendo la visión institucional en el negocio de la televisión e iniciando una nueva etapa en la actualización académica de nuestros colaboradores y de los nuevos profesionales del área audiovisual a través de la creación de una escuela de televisión que provee competencias técnicas en el campo audiovisual, multiplataforma y cultural, y es un ejemplo de cómo por medio de los valores éticos, morales y cívicos podremos alcanzar la Venezuela que todos soñamos. Vale TV. Transformando el futuro.